¿Qué es el servicio de atención directa y personalizada? ¿Qué es el servicio de atención directa y personalizada? ¿Qué es el servicio de atención directa y personalizada? ¿Qué es el servicio de atención directa y personalizada? ¿Qué es el servicio de atención directa y personalizada? ¿Qué es el servicio de atención directa y personalizada?